...taís britos, tiene 8 años y es de San Lorenzo Empezó a bailar a los 5 añitos Y de grande sueña con ser una bailarina super pro Desea viajar por todo el mundo a través de su baile Es fan de Tini y de los osos escandalosos Ahora nos trae esta presentación ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!